¿Sabías que Si Vos Te Vas no es original de La Sonora Dinamita? Pues sí, así como lo oyes, este combión tiene una historia muy interesante. Acá te la cuento. Si Vos Te Vas es una canción que forma parte del álbum Colección de Oro Vol. 12 de La Sonora Dinamita, lanzado en 1995. Pero esta canción no es original de La Sonora Dinamita, sino que es un cover de un tema del cantante de origen italiano, Piero. Piero la compuso junto con José Cherkasky en el año de 1969, con quien también compuso Mi Viejo, y la incluyó en su álbum Piero. Si Vos Te Vas habla de una pareja que se separa, y él le pide a su amada que se acuerde de él cuando se vaya. Esta versión es una balada pop, muy diferente al ritmo que le dio La Sonora Dinamita. Y es que, ¿cómo no ponerse a bailar y a gozar con el sabor que le supieron imprimir? Si Vos Te Vas, mi amor, si Vos Te Vas, quiero que... ¿Y tú, con qué versión te quedas? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.